Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-ar.com Dejate encantar por un casino diferente. Máquinas de azar, pozos progresivos, mesas de ruleta y carteo, shows y una excelente gastronomía. Una vez que vengas, vas a querer volver. Casino Victoria, naturalmente divertido. Alfajores Huaymallén, el alfajor de la familia. Desde hace más de 60 años, Huaymallén produce y comercializa sus exquisitos alfajores por todo el país. Gracias al inconfundible sabor y a la altísima calidad de su materia prima, Alfajores Huaymallén se convirtió en el líder indiscutido del mercado. Para más información, visita su página web www.alfajoreshuaymallén.com O búscalos en Facebook y Twitter. Same Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar barra salud. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Nada nos junta y nos separa más, en una cancha o en la mesa de un bar. Si doble, cinco, si con línea de tres, si Benotti o Bilardo, si Corsini o Gardel. Y aunque querramos con Mesura o Pilar, nos salta la tanada y empezamos a gritar. Agani, fútbol, tango, los tres de la mano van, en su voz aguardentosa, el fraseo del polaco, la gambeta de roba. Agani, fútbol, tango, son una misma pasión, en la garganta de Horacio, se entrelaza las dos manos, la de Toroilo y la de Dios. Bien, todo muy bien por aquí, todo tranquilo, esperando el día final, la gran final de este Mundial Rusia 2018 llega a su fin. El próximo domingo se sabrá quién será el nuevo campeón del mundo y tal vez algo de sorpresa, ¿no? Porque se va a definir entre Croacia y Francia, finalmente. Este equipo juvenil francés, que juega bien, que tiene grandes individualidades. Y estos croatas, que llegaron a fuerza, sudor y lágrima, digamos, ¿no? Un equipo que supo pasar obstáculos, que ganó sus tres partidos definitorios, tanto octavos, cuartos y semifinal, por alargue. ¿Alguno por penales o los tres lo definieron a alargue? Por penales, sí, con Rusia. ¿Dos por penales? ¿Con Rusia? Con Rusia fue en octavos. Y la otra, ya te voy a decir, ¿eh? Pero bueno, eso le da una ventaja, creo que, a Francia. Claro, y además con un día más de descanso, Francia. Francia jugó el martes y... Contra Dinamarca, por penales, después empatar uno a uno. Y luego superó a Rusia también por penales, después de empatar dos a dos. Sí, bueno, un poquito de suerte, entienden. Igual está un equipo que va a llegar con mucha diferencia física. Más allá, es como si hubiera jugado un partido más, 90 minutos más. ¿Francia jugó alguna alargue, no? No, ninguno. Y además, un día más de descanso a esta altura, cinco contra cuatro es mucho. Pero siete contra seis, no hay diferencia. Seis contra cinco, casi tampoco. Pero cinco contra cuatro... ¿Cuánto necesita un jugador para recuperarse? ¿Un partido a otro? Ayer estuve con unos jugadores, exjugadores. Ruyo Rivol, Simostaza Merlo y Alfio Basile. Y les pregunté eso, justamente. Digo, ¿se puede recuperar? Y ellos decían que sí. En cuatro días se puede recuperar prácticamente sin hacer nada. Dos días de descanso total. Un poco de movimiento previo, algún loco, qué sé yo. Masajes, masajes, hidromasajes y mucho descanso. Mucho descanso. Un poco de movimiento. Alguien tiene que... Buena hidratación, descanso. Bueno, estoy esto rodando. Sí, lo vemos. Te ven por la cámara y te escuchan por ahí. Eso, bueno, me decían ellos. Cuatro días está bien. Que en Europa están acostumbrados a jugar cada cuatro días. Sí, bueno, tanto. Tampoco es... Tienen más... Todas las semanas juegan cuatro partidos. No. Ellos lo hacen bien, los campeonatos. Una semana sí, una semana no. Este... De todas maneras, me decían, bueno, tres días sí es muy difícil. 72 horas. Porque si haces uno de descanso y otro de regenerativo, después no tenés tiempo. Pero en cuatro se puede hacer todo. Incluso hacer un entrenamiento después, el día previo, de pelota parada. Y todas esas cosas que hacen. El día anterior, un poquitito de momento regenerativo. Y un día absoluto de descanso. Lo importante es dormir bien, descansar bien a la noche. El fútbol es tan importante el descanso como el entrenamiento. Ajá. Y bueno, ahí será. Bueno, Croacia que va a jugar por primera vez una final de Copa del Mundo. Francia ya lo ha hecho. Es la tercera vez que va a jugar una final. Por lo tanto, ya saben lo que se trata esto de jugar en finales del mundo. Al menos su técnico es campeón del mundo. De Champs. Fue campeón del mundo. Fue campeón del mundo en el 98. Yo vi el partido. Tuviste presente. En París con el Nero Fontana Rosa. Tuvimos un presidente en aquella final donde hizo un gol Zidane de cabeza. Y le ganaron bien a Brasil. Lo que pasa es que el gordo Romario ha tenido un grave incidente físico ante el partido. Y lo hicieron jugar la marca que lo representaba. Lo hizo jugar un partido que no podía jugar. Ronaldo estaba en pés en las condiciones. Y igual lo pusieron. Y era lo que son a veces las marcas deportivas. Bueno, por un lado decimos que Croacia estuvo en la zona, en la llave más fácil, ¿no? Que quedó una vez que se supieron los octavos de final. Francia tuvo que superar a Argentina en octavos. Un 4-3. Ahora quiero, esto es aparte, al margen de lo que venimos hablando. Porque hay que analizar entonces la derrota de Argentina. Se estuvo hablando mucho en la semana de que, bueno, evidentemente Argentina perdió con algunos de lo que va a ser campeón. Perdió con Croacia en su zona y perdió con Francia en octavos 4-3. Y le hicieron 3 goles a Francia. Hice un tuit. Un tuit. Que se llama Consuelo de tontos. Consuelo de tontos es decir eso. Argentina al final perdió con los dos finalistas del Mundial. Eso quiere decir que tan malos nos fuimos. No, los bailaron los dos finalistas del Mundial. Empataste además con Islandia, que no figura en ningún lado. Y le ganaste con un gol faltando 5 minutos a Nigeria. Con un gol, nada más que un gol. Todo lo demás fue un sufrimiento absoluto. Así que... Pero le metiste 3 goles a Francia. Le metiste 3 goles a Francia. Un gol, te acordás que fue medio de casualidad, ¿no? Fue un lindo gol de Di María. Luego fue el gol de... El último gol de Agüero fue cuando ya se jugaban 2 minutos y medio de descuento. Y el anterior fue un gol, ¿cómo fue un gol de contra? Sí, el tema es que Francia recibió muy pocos goles porque en su zona ganó 2 a 1 a Australia. Le metió un gol a Australia. Luego le ganó 1 a 0 a Perú. Sí. Y empató 0 a 0 con Dinamarca. Sí. Después tuvo los 3 goles de Argentina. Le ganó en cuartos 2 a 0 a Uruguay. Sí, 4 goles en contra. 1 a 0 a Bélgica. 4 goles en contra tiene. 3 que lo hizo en Argentina. Sí. Quiero saber cómo fue el segundo que me olvidé. El segundo de Argentina. Fue un gol de Chispa, ¿no? Ay, no recuerdo. Fue en contra. No recuerdo. No sé si fue en contra. Bueno, cuestión que Francia pasó a Argentina a Uruguay. Y a Bélgica. En la zona de mano a mano, digamos. Y Croacia tuvo que sacar a Dinamarca por penales, dijimos. Pueden empatar 1 a 1. Luego se enfrentó a Rusia. También lo sacó por penales. Un Rusia que sorprendió, ¿no? Sí. ¿El local? Sí, porque no se esperaba nada. Y bueno, y finalmente a Inglaterra. Este partido que fue un partido también dramático. Sobre el final, ya con los jugadores desgastados. Mandzukic fue quien hizo el golso en el alargue. Ya todos acalambrados. Bueno, como decimos, Francia llega mejor parado por lo físico, pero son finales, ¿no? Y estas finales, puede pasar cualquier cosa. En la final. Son finales, llegan con ventaja deportiva. Y un equipo muy joven, ¿no? Tiene Francia. Sí. Tiene un equipo joven, igual que Inglaterra. Yo digo que... ¿Cuál es tu favorito? Me gustaría ganar en Francia, por supuesto, pero me parece que ganó Francia. Me parece que ganó Francia por esa ventaja que tiene. Es muy importante la ventaja. A mí me parece que el partido se extiende y tiene que jugar largo. Y teniendo un jugador como Mbappé, que te corre los 120 minutos, difícil de pararlo. El mejor jugador mundial es Modric. Sin ningún tipo de... ¿Sí? A mí me gustó mucho Hazard. Hazard me gustó mucho. Sí. Muy jugador. Un jugador que pide todas. Sí, pero... Modric es el dueño del equipo. Viste que pesa 40 kilos y es un chiquitito. Sí. Es el dueño del equipo. Es el capitán del equipo. Pero el segundo tiempo de Modric fue extraordinario. Casi el cambio de 40 metros de punta a punta. Y es el organizador, el trompo del equipo. Y un jugador clave para el Real Madrid. También, ¿no? En esta última Champions. En esta zanata de los balones de oro, que siempre se lo dan a los mismos. Este año ellos tienen que dar a Modric. Modric ganó la Copa Champions, como le dicen con el Real Madrid. Cuatro ganó con el Real Madrid. Igual que Cristiano. ¿Eh? Ganó cuatro. ¿Cuatro? Cuatro Champions desde que está en el Real Madrid. Bueno, pero ganó el Real Madrid. Sí, la última. Y si llega a ser campeón del mundo, no hay ninguna duda de que se le tiene que dar el balón de oro. Y terminar con Messi y con Cristiano. Y con Ronaldo, que además no funcionaron en el Mundial. Ni ellos. Neymar un poco mejor. Pero Ronaldo y... Ronaldo jugó un tiempo. Bueno, Messi fue el peor de los tres. De los tres el peor fue Messi. Ronaldo tuvo algún vestigio. Y... Y Neymar también. Alguna cosita hicieron. Messi no hizo nada. Este... Se acaba... Un reinado. Por eso yo digo... Que más allá de... De simpatías y antipatías. Todo lo que se habla de Messi. Que es... Mucho tiempo fue el mejor jugador del mundo. Hay que estar diez años en el candelero máximo. Porque Maradona no llegó a ese nivel de estar tanto tiempo en el candelero de máximo jugador del mundo. Con treinta y un años todavía tiene mucho para dar. Pero su participación en la selección yo creo que hay que darla por terminada. Retirarlo de la selección a Messi. Hay que hacer una selección sin Messi. La única solución... No hay ninguna solución que decir. Es raro lo que decir, ¿no? No hay ninguna solución mágica. Pero si Argentina quiere renacer de la nada. Como está ahora. Renacer de la nada. Tiene que... En el tema se encontró un entrenador posible. Primero. Un entrenador posible, ¿no? Tenemos que hablar de lo que es la selección. Todo lo que pasó en la semana. Claro. Tapia. San Paoli. San Paoli aferrado al cargo. No se quiere ir. Es una payasada generalizada. Todo esto es una payasada generalizada, ¿no? Desde los dirigentes hasta el técnico. Pasando por todos los dirigentes, ¿no? Todo. El tema es que... El primer error y el principal error es haber firmado un contrato de cinco años. No ocurre en ningún lado. Hay algo curioso. Ayer Tapia se lo escuchaba a Tapia. Entrando a un restaurante de Puerto Madero, estilo campo, de amigo Hugo Basilota. Ah, ¿y era? Sí. Y bueno, obviamente tenía una reunión con dirigentes del ascenso. Y le preguntaron por Tapia. Tiene contrato. Y tuvo lo mismo dicho que dijo cuando estaba Bausa. ¿Tiene contrato? Estratégica. Son respuestas estratégicas. ¿En qué se... Para decir... Para evitar el lío, viste, la salida. Si él dice, no, ya lo vamos a despedir, estamos viendo la salida, ya está complicando el arreglo. Ayer tiene contrato. Hasta que se lo... Llegó el representante que va a estar en una reunión hoy con... Llegó su abogado. Estaba esperando a su abogado de San Paolo y para reunirse con... Dice que ya se reunió con Angelisi en Miami. Y que ahora vino a reunirse con San Paolo y con Tapia. Va a ser una larga franja. ¿Quién es el que decide ahí? No, pero lo veo... Angelisi. Angelisi y Tapia dijeron que ellos esta vez no quieren llevar todo el peso. Van a esperar la reunión del Comité Ejecutivo. A fin de mes. Que lo resuelva el Comité Ejecutivo. La lógica. La votación de todos. La lógica. ¿Y qué deciden? Si deciden despedirlo, tienen que pagarle alrededor de 8 millones de dólares. Sí. Si esperan a que juegue la Copa América. Siempre se hace arreglo. Bueno, ¿cómo van a esperar a la Copa América? Es una palazada. O lo despieren o lo dejan. Bueno, por lo que la reunión que se hizo al principio de la semana, lunes, lunes o martes. Bueno, sí. Donde le dijeron a San Paolo que dirija el torneo sub-20 que se va a hacer en Valencia. En Valencia. Dijeron que es un torneo que no existe ese porque se pueden hacer 11 cambios. Duran 40 minutos cada tiempo. Duran 40 minutos cada tiempo y participan selecciones. Y equipos de clubes. Es una zanata. Pero había dicho que sí. Había dicho que sí. Decían que él había pedido eso. Y que lo iban a dejar ahí para ganar tiempo. Ahora él dice que no pidió nada. Que no va a ir. Dijo que manifestó que lo haga a Escalón y que vive ahí a 30 kilómetros. Sí. Que vaya al profe Decio y que se junte también su analista de videos, Matías Mana. Que vayan ellos. Que él lo iba a ir a dirigir. Claro, lo desprestigia dirigir algo, un torneo como eso. Y por eso me llamó la atención que dijeran que él lo había pedido. Todo es un circo. Un gran circo Tiani. El circo Tiani. Lo concreto es que San Pablo y no va a seguir. Bueno, lo concreto es que hay que empezar. Mañana, pasado, la semana que viene, no va a ir. Hay que dejar pasar. Ahora, ¿tendrá algún nombre ya? ¿Hay alguien que se pueda... Es muy difícil. Hay que buscar un tipo seleccionador, formador. Los nombres que se hablan, ¿quiénes son? Gareca, Pekerman, Pekerman, Volverde. Volvería. Después de estar tantos años en Colombia. Gareca puede ser. Porque Gareca incluso dijo que tenía sus intenciones. Pero es Gareca el tipo que puede... Hay que reformular el fútbol argentino. Es verdad que hay que hacer... Y que se anime a dejar afuera a Messi, ¿no? Vos, opiniones. Messi solo va a decir... Messi no se va a retirar. Por ahora no quiero volver a la selección. No creo que se retire. ¿De la selección? Sí. Sí. Messi por ahora no va a querer jugar en la selección. ¿Messi no va a querer ganar una Copa del Mundo en su carrera? Sí, ya, bueno, tuvo cuatro. ¿Cuántas querés jugar? Siete. Puedes jugar una más, tranquilamente, con 35 años. 35 años. Pero, ¿viste cómo juega Messi? Es muy difícil, por la característica del juego de Messi que esté. Va a estar, puede jugar. Pero al 60% de lo que es ahora. Y 60%, si ahora con el 100%, jugó así. Cuando esté el 60%, va a jugar menos. Pero puede encontrar otra posición para el funcionamiento de un equipo, como vos decís. El Messi es por lo que representa, él más quiere por lo que diga y lo que representa dentro de la selección argentina. Forma parte del grupo de los frustrados. No digo fracasados, porque es muy fuerte la palabra, de los frustrados. Perdió siete finales. Entonces, la lógica que indica. Hacer una selección sin Messi para que el equipo emerja, para que vuelva al fútbol argentino. No puede decirse, juega Messi y el resto lo juega alrededor de Messi. Ayer lo escuché muy bien, coincidiendo con lo que yo digo y vengo sosteniendo, lo escuché muy bien a Claudio Borri. ¿Cómo va a decir que van a formar una selección para que juegue Messi? Messi tiene que entrar en un equipo que esté armado y él darle el toque de distinción. Y eso es lo que digo yo. Pero jueguen, armen un equipo, jueguen, entrenenlo. Ah, entonces no lo dejás afuera. No, lo saco ahora de la selección. Seis meses, ocho meses. Hay un partido Copa América del año que viene, un mes antes. Se dice, Messi, ¿querés sumarte a esta selección? Vos con la calidad que tenés, te sumás a esta selección. Y lo sumás a la selección, sin ser capitán, sin ser líder, como el mejor jugador que supuestamente será dentro de siete, ocho meses. Entonces eso es reforzar un equipo. Sacarle la presión, decís vos. Y reforzar un equipo que ya formaste. Como Messi, Messi que juega la pelota. Y ya no van a estar más. Di María, Higuaín, Agüero. Agüero dijo que todavía le quedaba. No va a estar más. Higuaín, ni Agüero, ni Di María, ni Macherano, ni Biglia. No. Y ya van a estar, ya tiene que haber una renovación. Ya va a haber muchos renovados. Más algunos que por ahí se van a ir, que se yo. Tiene el lugar de Ibala, tiene el lugar de Lautaro Martínez. Lo Celso. Lo Celso. Icardi. Tagliafico. Icardi. Algunos de los que estuvieron ahí, todavía Tagliafico, Apagón. Y más jugadores de aquí. Y se arma una selección que se practique con mayoría de jugadores de aquí. Pero que tenga una identidad. Tiene que haber un técnico que le dé una identidad al equipo. Bueno, en cambio, en un año, ese equipo puede ser amistoso. Ahora hay seis amistosos este año. Seis amistosos tiene. Hay que formar un equipo para que empiece a jugar. Esto es amistoso. Pero a mí lo que todavía me falla es la cabeza. ¿Quién sería el tipo capaz? Este muchacho no pudo ser capaz de hacer una renovación. No, a él le manejaron el equipo. Pero no pudo entrar con la idea de que iba a ser una renovación. Y se encontró con un grupo de jugadores que no querían eso. Por eso digo, imposible entrarle a esta selección. Si vos decís, dejamos a estos jugadores. Y viene Pep Guardiola. No sirve. Es imposible entrarle a esta selección porque ya los tipos están enquistados. Es como si fuera una logia que se instaló en la selección y son los dueños de la selección. Está bien. Tuvieron su oportunidad, ya saben. No lo digo despectivamente. Los tipos llegaron a finales. Llegaron a tres finales. Está bien que esos dos son Copa América, que tampoco es. Bueno, y una final del mundo. Y una final del mundo. Entonces hay que respetarles las trayectorias y todo lo que hicieron. Hay que respetarles. Y a Messi, como dicen algunos, se lo va a extrañar cuando uno esté. Sí. Pero no se puede extrañar a este Messi que jugó en los mundiales. Hubo un mundial que se destacara ampliamente. En el último mundial, la FIFA le dio el reconocimiento mejor jugador de mundial. Que fue una cargada. Una cargada. Después de perder la final, que en la final jugó un partido de cuatro puntos. Decir que fue el mejor jugador. Una cargada. Esas son las empresas. Las empresas que ponen la plata. Las empresas deportivas y todo eso. Lo que influyen en esta cuestión, ¿no? Bueno, tenemos novedades. Porque sí hay un argentino que va a jugar esta final finalmente. Y es Néstor Pitana. Néstor Pitana. Se designó ayer como árbitro del partido de esta final de Copa del Mundo en Rusia. Segunda vez que un argentino va a dirigir una final de Copa del Mundo. Y los dos argentinos dirigieron también el partido inaugural. Inaugural. Una cosa bastante curiosa. Porque normalmente siempre fueron distintos. Pero tanto Elizondo como Pitana dirigieron el partido inaugural y el partido final. Esto habla de que Argentina quedó eliminado cómodamente antes. Pero sin embargo a mí me llamó la atención que les dieron partidos de cuartos jugando Francia con Uruguay. A un árbitro, una cosa rara, ¿no? O sea que está muy, muy bien considerado. Ahora, yo ayer me pregunté. Cuando me dieron esta noticia dije, todos los viernes, fines de semana, los lunes. Más los lunes, ¿no? Después de la fecha se habla y tomó protagonismo el arbitraje argentino. Todos los fines de semana se habla del mal arbitraje argentino y de los árbitros argentinos. No, no, es de Pitana. Y de Pitana especialmente. ¿Cómo se lee esto? Digamos, el Mundial no es lo mismo que jugar aquí en Argentina, ¿no? Se cuidan los jugadores, no se pega demasiado. Es más fácil. Es más fácil. Dirigir un Mundial, está bien que te equivocas en el Mundial y que era preso para siempre. Pero es más fácil dirigir un Mundial porque se juega con menos violencia. Hay mayor lealtad en los Mundiales. Y mayores temores de los jugadores para hacer despropósitos. Entonces, por ahí es más fácil dirigir el Mundial. Y este muchacho ya tiene otro Mundial encima. Claro, va a ser justamente el noveno partido que va a dirigir en Mundiales. Dirigió cuatro en el 2014 y ahora con la final del domingo va a ser nueve. Y queda segundo, nada más. Atrás de Luzbeco. Irmotov con 11 partidos dirigidos en Mundiales. Entonces, Pitana se ubica en esa posición selecta de árbitros dirigiendo Mundiales. Ya está, ya salgo de su carrera. ¿Sabe cuánto le pagan a Pitana, a FIFA? No. Su participación, 57 mil dólares por estar en el Mundial. Y le pagan 2.500 dólares por partido. Cinco partidos son 12.500 dólares. ¿Y 57? Son 69.500 euros. Me llama la atención que le paguen 2.500 por la final. Un poquito, ¿no? Igual que un partido de la primera ronda. O sea que todos los partidos que dirigen son 2.500 dólares. Me llama la atención. Pero esto habla de 69.500 dólares para él. Y los jueces de línea ganan. Que también son argentinos, porque va a la terna. Claro. Los jueces de línea o hábitos de asistente cobran 20.000 dólares por haber ido a él. Euros, euros estamos hablando, ¿eh? Ir al Mundial. Y me parece poco también, ¿no? 69.500 euros son unos... Para la FIFA eso es lo mismo que la propina. Son un poquito más de 75.000 dólares. Casi 80.000 dólares se lleva. Tampoco es una propina, pero... Bueno, para la plata que hay ahí. Lo que mueve el Mundial. Los técnicos, los... ¿Cómo se dice? Los líneas. Líneas. 20.000 por la presencia y 1.600 dólares por partido. Quiere decir que... No es tan buen negocio, entonces. 28.000 dólares cobra. ¿Tenés más riesgo que levantar banderita? ¿Qué? Y estar de la... ¿Mucha responsabilidad? 45. Bueno, ahora tenés al bar que te respalda un poquito, zafás. 45 días de garrón no, pero te puede quemar del bar. También, claro. De desplegado. Bueno, pero hoy el bar salva de que se hable de voto a la semana. 45 días de garrón en Rusia, viviendo bien. Y te trae unos pesitos. Te compré unos perfumes. Chocolate. Te da una semanita más. Y está bien. Pero no es tanta la plata, es verdad. No es tanta la plata. Pero bueno, tendremos entonces la participación de un argentino otra vez en este partido tan importante de la final de la Copa del Mundo. Vamos a tener que hablar después, ahora ya enseguida vamos a escuchar algunos tangos. Tenemos tangos hoy, eh. Hoy se escucha tango los viernes, se toma el mate, se escucha tango y se habla de fútbol. Está la filosofía de Pagani, fútbol tango. Y Buenos Aires, Buenos Aires la reina del plata. Vamos a escuchar a tu amigo Ariel Ardit, nuestro amigo Ariel Ardit. Sí, señor. Según Baldassi, Héctor Baldassi, Pintana es el mejor árbitro del mundo. Hoy. Es lo que dijo. Y bueno, por eso la FIFA lo tendrá en consideración. Sí, bueno, porque sí, pero lo más que lo reconozca. Porque acá Bolívar, acá el que se enojó un poco con su designación. ¿Quién fue? Fue el Pato Lustó. El Paticio Lustó porque decían que era el candidato. Y bueno, mis compañeros ampliamente respaldaron esto. Yo nunca me culpo mucho de los árbitros, no sé quién es mejor, peor, más o menos. Bueno, Barreiro, una vez, Espósito, una vez se retiró un árbitro, Espósito. Un árbitro de los que tradicionales, que había dirigido 20 años. Sí. Lo encontré en el aeropuerto de Córdoba. Y le digo, hola, ¿cómo le va? Me dice, me voy a retirar del fútbol después de no sé cuántos años sin que usted me haya nombrado nunca en una crónica. Mira qué bien. Y le dije, bueno, entonces es un beneficio. Pero usted quiere decir que nunca trae una crítica. Y me dice, bueno, tampoco es un elogio. Pero quiere decir que un árbitro no es nombrado, quiere decir que dirigió bien. Claro, eso siempre. Entonces para mí me parece bien. Pero el tipo me dijo eso en el aeropuerto. Sí, que usted haya escrito una línea de mí en los últimos, qué sé yo, 15 años. Te voy a dar un datito de color. Sí. Solo dos clubes aportaron jugadores a todas las finales del Mundial desde 1982 a la fecha. ¿Solo dos? Clubes. Tienen jugadores en las finales permanentemente cada cuatro años. El Inter y Bayern Múnich. Siempre aportan a algún jugador que juega a la final de la Copa del Mundo. No tenés idea. Ni el Barcelona ni el Real Madrid. Los más poderosos ponen jugadores en las finales de la Copa del Mundo. No sabés. La liga italiana y la liga alemana. No tenés idea de cuántos jugadores ingleses juegan en este Mundial, jugaron en este Mundial. ¿De la liga inglesa? No, no, no. Jugadores ingleses. Ingleses. Los que juegan en otros países también. Juegan en Francia. Juegan en... ¿Cuántos? 117 jugadores ingleses. El 17% de los jugadores que juegan en el Mundial son ingleses. Todos los que integran la selección de Inglaterra, los 23 jugadores juegan en la Liga, en la Premier Liga. Y además hay jugadores en todos los equipos. En todas las selecciones, pero no ingleses. Que son nacionalizados de otros países. Son jugadores... Son ingleses que se nacionalizaron... ¿Ingleses? No. Son ingleses. Juegan en la liga inglesa. Claro, que juegan en la liga inglesa. Ah, ahora sí. Me decís ingleses. Juegan en Inglaterra. Por eso. Pero además, jugadores que juegan en la liga inglesa... Es la liga que más aporta. Pero es una forma desproporcionadísima. Desproporcionadísima. Claro, tiene los 23 jugadores de ellos que son todos de la liga. ¿No se puede hacer eso acá? Eso es una cosa muy curiosa. Porque los tipos, fíjate vos, que juegan la mayor cantidad de jugadores que hay, de los otros países que juegan en la liga inglesa. Y ellos llegaron hasta la semifinal... Con sus jugadores locales. Con sus jugadores locales. Habla bien del fútbol inglés, que Mario Barrocinan le parece pésimo al fútbol inglés. Bueno, ¿le diste el dato? Bueno, pásaselo entonces, ¿sabe qué dice? No importa, ¿qué dice? Diciendo que Filiola quiere un montón y que... Bueno, después vamos a hablar de escuchar los tangos porque ya son 11 y media y nos vamos a escuchar los tanguitos como todos los viernes. Vamos a hablar un poco de lo que viene, porque ya empieza la actividad la semana que viene del fútbol argentino. Empieza a jugarse la Copa Argentina y hay dos partidos también de Copa Sudamericana. Y de a poco se va a ir reactivando este fútbol local. Que va a haber cambios también. Después vamos a estar investigando e informando un poco cómo van a ser los próximos campeonatos. Porque siempre hay cambios en el fútbol argentino. Siempre hay cambios. Yo digo que... Tienen que volver a jugar 22 equipos. Tienen que ir hablando un poco de fútbol y... Creo que nunca va a tener lío en el vestuario. Bien, ¿lo dejamos para después los tangos, te parece? Dijamos para... Bueno, lo tengo que tenemos. Ariel Arditt, con la orquesta, su orquesta que dirige Andrés Linesky, cantando de Gardel y de Pera golondrinas. Golondrinas de un solo verano con ansias constantes de cielos lejanos. ¿Vos sabías que la golondrina... Que la golondrina es como más incluso en el océano. Sí. Para buscar el calor del verano. Yo en Ecuador y Santa Fe, en el balcón del segundo piso de una casa, había un nido de golondrinas. Y venía el año siguiente. Pero las golondrinas, no están en la ciudad. Se quedan más en la costa. Venían las mismas golondrinas que habían estado el año anterior. ¿Y las identificabas vos? De Europa. ¿Cómo sabías que era la misma? Porque las conocíamos. Me muero. Golondrinas de un solo verano con ansias constantes de cielos lejanos. Golondrinas. Después Alma de Bohemio. Un clásico de Firpo y Caruso. Alberto Podesta, que creo que era el que mejor cantaba ese largo. Cuando comienza tiene un larguísimo. Después lo escuchamos. Alberto Podesta con la orquesta de Alberto Di Pablo. ¿Quién es Alberto Di Pablo? Que trabaja conmigo en el Banco Boston. Y finalmente Misa de Once de Tajini y Gichandú por la voz de Oro del Tango. Alberto Marino. Golondrinas. Alma de Bohemio. Misa de Once. Ariel Ardit. Alberto Podesta. Alberto Marino. Viene el tango. Horacio y Luis Pagani están en Conexión Abierta. Al ritmo del 2x4. Llega el tango. Otra pasión de Horacio Pagani. Mundo Pagani. Horacio y Luis Pagani. Golondrina de un solo verano Con ansia constante de cielos lejanos Alma querido, gerrante y viajera Querer detenerla es una quimera Golondrinas con fiebre en las alas Peregrinas, borrachas de emoción Siempre sueña con otros caminos La brújula loca de tu corazón Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio La golondrina un día su vuelo detendrá No habrá nube en sus ojos de vaga en lejanías Y en sus brazos amantes unido construirá Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio Con las alas legadas también yo he de volver En tus rutas que cruzan los mares Florece una estela azul de cantares Y al conjuro de nuevos paisajes Suena intensamente tu claro cordaje En tu eterno sembrar de armonías Tierras lejanas pudieron pasar Otra luna siguieron tu huella Tu solo destino es siempre volar Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio La golondrina un día su vuelo detendrá No habrá nube en sus ojos de vaga en lejanías Y en sus brazos amantes unido construirá Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio Con las alas legadas también yo he de volver Leemos tus mensajes en vivo Escribinos en Twitter Arroba Horacio Pagani O buscanos en Facebook Como H. Pagani Que ganas de llorar en esta tarde gris En su repiquetear la lluvia habla de ti Remordimiento Peregrino y soñador Cantor Que es mi fantasía y la loca poesía Que hay en mi corazón lleno de amor y de alegría Volcaré mi pasión Siempre sentí la dulce ilusión De estar viviendo mi pasión Si es que no vivo lo que sueño Yo sueño todo lo que canto Por eso me encantó Por eso me encantó Es el amor Mi pobre alma De bohemio Quiero acariciar Y como una flor Perfuma Y en mis noches de dolor Hablar Me voy Me voy Con las estrellas Y las cosas más bellas Despiertos Es soñar Porque en escondido Todavía Todavía Se ve Enseguida Enseguida volvemos Con más Pagani Fútbol Tango Entonces tú tenías Dieciocho primaveras Yo veinte y el tesoro preciado de cantar En un colegio adulto vivías prisionera Y solo los domingos salías a pasear Del brazo de la abuela Llegabas a la mesa Airosa y deslumbrante de gracia juvenil Y yo te saludaba con mi mejor sonrisa Que tú correspondías con ademanja en ti Voces de bronce Llamando a misa de once Cuantas promesas galanas Cantaron graves campanas En las floridas mañanas De mi dorada ilusión Y eché a rodar por el mundo Mi afán de glorias y besos Y hoy solo traigo al regreso Cansanso en el corazón No sé si era pecado Decirte mis ternuras Allí frente a la imagen divina de Jesús Lo cierto es que era el mundo Sendero de aventuras Y por aquel sendero Tu amor era la luz Hoy te dirá otro labio Una cálida y pausada Palabra emocionada Que pide y jura amor En tanto que mi alma La enferma desahuciada Soyos en la ventana Del sueño evocador Voces de bronce Llamando a misa de once Cuantas promesas galanas Cantaron graves campanas En las floridas mañanas De mi dorada ilusión Y eché a rodar por el mundo Mi afán de glorias y besos Y hoy solo traigo al regreso Oh, cansancio en el corazón Bueno, vimos aquí Misa de once por Alberto Marino La voz de oro del tango De Tajini Gui Chandú Alma de Bohemia De Firpo y Caruso Por Alberto Podestay Con Alberto Di Paulo Y Golondrinas Me gustó Esa que El que escuchamos De Podestá Viste Como Bueno, y cuando era joven Podestá Saben que Alberto Podestá Era San Juanino Sí Ahí Empezó a cantar a los 16 años Y una vez fue Hugo del Carril Hugo del Carril Fue a A San Juan Lo escuchó Y lo escuchó Y dijo Nene, vos tenés que cantar en Buenos Aires Y lo apadrinó Para que viniera a cantar a Buenos Aires Y después cantó Durante 70 años Murió hace poquito Un poquito Estaban cerca de los 90 Los había cumplido Este Mira Tenías razón Un maestro Yo no conocía El plato Podestá Bueno Bueno, vamos Y tenemos que hablar un poco Señores también Vamos y volvemos Vamos al fútbol Ya tiene Román Aguanta en el área Busca el espacio Abre camino Román Sí, que se da goles Golazo Si no Gol 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 Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al final andar sin pensamiento Fútbol Tango Dos pasiones Radicadas En el corazón De los argentinos Corazón de los argentinos Después que importa del después Toda mi vida es el hacer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Bueno, tengo dos temas para plantearte Tenemos para contarte un poco Lo que va a ser la próxima semana Con respecto al fútbol Porque dijimos que iba a volver El fútbol aquí local Con la Copa Argentina Y tenemos que hablar un poco De lo que va a ser la pelea De la gran pelea de mañana Entre Lucas Matisse Y Manny Pacquiao Otra de las peleas épicas De un argentino Ya estuvo la del chino Maidana Con Mayweather Hoy Al final de su carrera Tal vez Con 40 años Pacquiao por cumplir Con 35 de Matisse Pero llegó la gran pelea Que Matisse esperaba Un chorro característico Un chorro característico Pero un vivo Que sabía ganar Por los puntos necesarios Todas las peleas Pero acá Este no se animó Fue un papelón Sí, pero bueno Los dos pelearon Con todos En su carrera Tanto Mayweather Como Pacquiao Nunca le esquivaron El bulto Pacquiao creo que fue Campeón en 8 categorías distintas Sí Entonces también Es algo A reconocerle Más allá De que tal vez Al final de su carrera Siempre sucede esto Con los boxeadores Que no se retiran a tiempo Y siguen peleando Y terminan con una imagen Dibujada De lo que fue toda su carrera Pero me parece que Pacquiao Es una medida Para un Lucas Matisse Que Con 39 victorias 4 derrotas 36 por knockout 35 años Y defendiendo Este cinturón Welter AMB Me parece que Queda en la pelea Que también tal vez Necesitaba Para ganar un buen dinero ¿No? No sé cuánto Lo van a pagar Pero Bueno Pero no sé si Cuánto Digamos Un hombre como Pacquiao También que No sé si eso varía mucho Yo creo que sí Vos me sabrás decir Que sabés un poco más de esto Pelear en Malasia Que lo que Pelear en Estados Unidos Claro La vega Es distinto ¿Cambia la bolsa? O es segura O la venta No Lo que pasa Seguramente La hacen ahí Por una cuestión De impuestos Seguramente Para pagar menos impuestos Malasia no tiene No tiene Historia De boxeo De grandes peleas En toda la historia Debe ser una cuestión De una cuestión económica Para tratar de La organiza También la promotora De Manny Pacquiao Sí La promotora Juntamente con Oscar de la Hoya Que es el que En realidad Tiene el contrato Principal De Matice De Matice De Matice Porque Arano Quedó con La partecita Nomás Le vendió La parte Principal Del contrato De Matice A Oscar de la Hoya La pelea va a ser A la mañana Del domingo De Kuala Lumpur Claro Y llegará aquí Alrededor de entre las 11 Y las 12 del sábado Bueno Van a pelear a 11 de la mañana O en la mañana Raro para un boxeador ¿No has peleado a la mañana? Bueno El boxeador Acostumbrado a entrenar Por la mañana Estuve en la pelea De La Sierra Matebula Cuando La Sierra Ganó el título Al sudafricano Matebula Que empezaje Fue a las 4 de la mañana Y la pelea fue A las 10 2 de la tarde Creo Alguna cosa así Porque Fue de día Es que ha ido abierto Porque fue en Soweto En los tiempos En que todavía Estaba la discriminación En Sudáfrica Abierta Y el Soweto Era El viento negro Que había En Sudáfrica Y por miedo Y qué sé yo Se hizo de día La pelea Para además ¿Al aire libre fue? Al aire libre Sí Para que llegara aquí En un horario Más razonable ¿No? Y ganó la Sierra Ganó por no cabo Conquistó el título Algo que no sucedía Hace muchísimo tiempo Es ver peleas Como en Estados Unidos En la televisión Para el televidente A través del Paper View Sería en este caso Porque para ver La pelea de mañana No se podrá ver Nada más que teniendo El pack De normal De cable Que venía por lo general Por Space Estas peleas internacionales Sí O si no lo compraba Taze Sport Los derechos Pero en este caso Tenés que tener El pack fútbol pago Para poder ver la pelea Por TNT Sport Se va a dar Sí Raro ¿No? Que tal vez Buscan de esa manera Ganar más Abonados Al pack fútbol A través del Del boxeo Sí Yo no sé si A través del boxeo Puede ser Que esta pelea Traccione Para ganar más Abonados al pack fútbol Pero bueno No habrá otra manera De poder Es una manera De sumar Algunos Algunos adherentes Más al dos ¿Cuánto mueve Una pelea como esta En Argentina? No creo que mucho No creo que mucho Más que el El círculo del boxeo El hombre que le gusta Ver boxeo Sí Pero bueno No podrá ser De otra manera Así que El que quiera Y esté interesado Tendrá que ir llamando A su empresa de cable Y contratar El pack fútbol Para poder ver A través de TNT Sport Alrededor de las 11 12 de la noche La pelea entre Lucas Matisse Y Manny Pacquiao La leyenda Con La máquina La máquina Un Matisse Que se lo vio bien Entrenado En forma Llega bien Hace ya Un par de semanas Que está en Malasia Ya instalado En su campamento Tendría que Matisse Es un muy buen boxeador Con una pegada Poderosa Tiene la condición Justa para ser Un boxeador Pero es un boxeador De media pelea Pero bueno Cuando salieron Los dos Era Matisse Y Maidana Que son de la misma Categoría Compartieron Muchos años En la selección Juntos Se hablaban De lo mismo De la pegada Que tenían Los dos Es lo que hicieron Después Habían peleado Como a matar Cuatro veces O sea Y no sé Nunca se enfrentaron Profesionalmente Había ganado Alguna pelea Más Maidana Pero nunca Pelearon Yo digo que Es un boxeador De media pelea La primera mitad De la pelea Parece que Arrasa al rival Luego se desinfla En forma total Y absoluta ¿No pasa Con los pegadores Si pero Los pegadores A veces Se mantienen Hasta el último round Tratando de acertar Una mano Este muchacho Se derrumba Después del quinto round Le pasó En todas las peleas Yo vi una pelea Donde había También arrancado Para ganar Que era con Dani García Cuando perió Por el título En la Vega Primera vez Estaba haciendo Un peleón Pero claro Después se le puso El ojo El compótase Con un ojo solo Y era muy difícil Con un ojo solo Era muy difícil Este Pelear con un ojo solo Y bueno Bueno mañana entonces Actividad En el mundo De los puños Pero hay que hablar De lo que si fue La noticia de la semana Más allá del mundial La final Lo que se juega Y pitana Y todo lo que implica La AFA Con San Paolo Y que ya lo repasamos Si hay que hablar De lo que fue El pase del año Señores Porque Cristiano Ronaldo Al final Deja el Real Madrid Es un hecho Jugará En la Juventus Dejó Por 112 millones Puede ser O 105 millones De euros Se arregló El pase de Cristiano A la Juventus Tenía una cláusula De mil millones De euros De rescisión Pero bueno Todo el malestar Que tenía Con el presidente Ya no estaba cómodo Valentino Pérez Es una especie De dictador El problema Que tenía con la hacienda Tuvo que pagar 18.8 millones De euros Por evasión Se sentía persiguido No estaba cómodo Ya en España Y después de nueve años Finalmente deja El Real Madrid Puede haber ganado todo Los números De Cristiano Ronaldo En Real Madrid Son una cosa increíble Es el máximo goleador De la historia del club Ganó cuatro Champions No sé Título Al por mayor Sí Terrible Los números Que tiene Cristiano Y bueno Va con la ilusión deportiva De poder ganar Tal vez Otra Champions Con la Juventus Una Juventus Que está ahí Siempre Perdió la final Y veremos Si Cristiano Puede lograr Una Champions Con Con el club italiano También se habla De que va a ser Con este tema financiero Que Cristiano Tenía algunos problemas Parece que le van a dar Algunas facilidades Que no tenía En España Sí En Italia Con el tema De sus finanzas Y bueno Se nos queda Ya no No tenemos que ir Nos queda muy poco El programa Repasar lo que decíamos De Boca Que Boca Renovó el contrato Con Pavón Finalmente Por cuatro años más Y subió su cláusula 50 millones de euros Así que el que quiera Venir por Pavón Va a tener que poner Un montón De dinero Arriba de la mesa Para llevarse A la joven Promesa De Boca Sí Y bueno Y este Boca Que está entrenándose En Florida Ya con la cabeza Puesta En lo que van a ser Los octavos De final De la Copa Libertadores Y ya Ver de qué manera Termina armando El equipo Guillermo ¿No? Porque Muchos sobrenombres Muchos delanteros Recordemos también La llegada De Zárate De Mauro Zárate Va a ver De qué manera Ahora Boca Se arma Ya recuperado Gago Recuperado Benedetto Con todos los soldados Al día Bo Uno de los delanteros Tuvo que dejar el club Se fue a Vitoria Al club Brasilero Para ser compañero De César Melli Ya no tenía lugar ¿Quién? Bo El pequeño Bo César Melli ¿Dónde está? Vitoria El club Vitoria De Brasil Bueno Acá Julio Nos está haciendo así Como la Eso no sé Lo que quiere decir Que está terminando El programa Vamos a agradecer A la fábrica Por los anguchitos Que nos trae Todos los viernes Para acompañar Estos mates A Julia En la operación técnica Como siempre Julia Sánchez Muchas gracias A Daniela Ferrin No sé Por allá anda Le mandamos un beso Sí, está muy ocupada Y bueno Esperemos a ver Quién será El nuevo campeón del mundo El próximo viernes Aquí a la misma hora A las 11 No falta de emoción No hay emoción No hay emoción Croacia y Francia Son lejanos Sí, ya terminó El mundial para nosotros Otro sentimiento Así que bueno Será hasta el próximo viernes Y aunque querramos Auspició este programa ASA Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima Desde 1994 ASA se dedica Al mantenimiento Ejecución de obras De alta complejidad Y operaciones En la industria Del petróleo Y el gas Para mayor información Visite www.asa-delmedioarg.com Dejate encantar Por un casino diferente Máquinas de azar Pozos progresivos Mesas de ruleta Mesas de ruleta Y carteo Shows Y una excelente gastronomía Una vez que vengas Vas a querer volver Casino Victoria Naturalmente divertido Alfajores Huaymallén Y el alfajor de la familia Desde hace más de 60 años Huaymallén produce Y comercializa Sus exquisitos alfajores Por todo el país Gracias al inconfundible sabor Y a la altísima calidad De su materia prima Alfajores Huaymallén Se convirtió En el líder indiscutido Del mercado Para más información Visita su página web www.alfajoreshuaymallén.com O búscalos en Facebook Y Twitter Sámez Provincia Ya está cuidando A 8 millones de bonaerenses Y seguimos trabajando Para llegar a todos Si querés saber más Ingresa en www.gba.gov.ar Barra Salud Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Comienzo de Espacio Publicitario